Los superpoderes, ágiles, adaptables y confiables. Ah, la miércoles. Batman. No somos Batman y Robin. Bueno, de hecho, justamente hablando de los super CIOs, yo sé que el título suena un poquito. Primero, gracias a la gente de Level 3 por invitarme y dejarme hablar. Pero el tema de ser un super CIO hoy en día es realmente, no es una fantasía. Acá. Y no es una fantasía porque hoy en día, y lo he visto muchos de ustedes, cada tanto van y chequean sus celulares. Creo que esto es algo que hace varios años viene siendo como una norma, ¿no? Que todos los clientes, todo el usuario necesita, demanda una disponibilidad a su experiencia digital 7 por 24, 365 días del año. Y esto, aunque sea a veces no percibido, demanda que del otro lado, del lado que se genera el servicio, haya un super CIO. ¿Sí? Que sea una persona con tres características fundamentales. Y acá, esto, vos sabés que hay muchas más características. La vamos a dejar picando para después. Por supuesto. Pero hay muchas más características en un CIO, pero hay tres que son fundamentales. Hay tres que no pueden, son ineludibles a cualquier buen líder de un área de tecnología y gestión de sistemas de información. Que son la agilidad, la adaptabilidad y la confiabilidad. Y vamos a ir viendo cada una de estas en las diferentes slides que vienen más adelante. La primera que vamos a hablar es la que tiene que ver con agilidad. Probablemente muchos de ustedes en algún momento se sintieron así, frente a alguna situación particular, teniendo que gestionar. Cuando negociás el presupuesto con el CFO, así. Sí, o el servicio está caído y cómo hacemos para levantarlo y que vuelva a funcionar todo como corresponde. Y bueno, nos ponemos de camisa y empezamos a dar vueltas. La realidad es que ser ágiles es una necesidad y tenemos la comprobación palpable frente a los distintos paradigmas de tecnología que fueron desarrollándose a lo largo del tiempo. Si analizamos no muchos años atrás, vemos virtualización, big data, vemos cloud computing. Y hoy en día, que cloud computing, estas tres primeras tecnologías, estos tres primeros paradigmas, fueron de alguna manera, perdón. El superpoder. Me alejo. Sí. Fueron adoptados y ya hoy en día son parte de cualquier ecosistema de gestión de sistemas corporativos. Sin embargo, hoy en día estamos observando la incorporación de paradigmas como Internet of Things y también de la higiene artificial, que fueron mencionados en presentaciones anteriores. Y sobre estas dos me voy a detener un segundo. Voy a hacer una mención a una noticia de hace no más de dos semanas. ¿Saben lo que pasó en Facebook? ¿Sí? ¿Se enteraron? Hubieron dos sistemas de inteligencia artificial que desarrollaron su propio lenguaje y tuvieron que ser apagados. Desarrollaron una forma única entre ellos de comunicarse y tuvieron que ser apagados porque, por supuesto, presentaban un riesgo de seguridad. Imagínense, digamos, y me voy a centrar en estos dos paradigmas, inteligencia artificial e Internet of Things es Terminator. Inteligencia artificial y la capacidad de controlar las cosas a través de Internet es lo que vimos en la película Terminator. Entonces, atrás de todo esto, hay un paradigma que no es nuevo. Esto mencioné de los últimos años, pero que no es nuevo, pero que es muy vigente, que tiene que ver con la ciberseguridad. Es asegurar, ¿sí? Tener, digamos, que los sistemas y todos los componentes de la tecnología que interna el negocio estén segurizados de alguna forma. Ale, pero vos decís, la seguridad aplicada a todo. Es cross, totalmente. En realidad, atraviesa cualquier paradigma a lo largo del tiempo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero, por supuesto, la cuestión de ser un CIO ágil no tiene que ver solamente con la adopción de paradigmas de tecnología, sino que tiene que ver con seguir las necesidades del negocio. Asegurar que la reducción del riesgo y el incremento de la confiabilidad en las plataformas que soportan al negocio. Asegurar que cada vez que uno desarrolla o pone a trabajar equipos, la productividad de estos equipos sea siempre incremental. Y, por supuesto, acompañe las nuevas metas, las nuevas iteraciones de las metas de negocio. El negocio evoluciona y esto va empujando a las áreas de tecnología y gestión de sistemas a seguir incrementando y mejorando, poniéndole metas más agresivas. Y, por supuesto, siempre bajando los costos. Haciendo más con menos. Esos son grandes desafíos que la mayoría de las empresas están hoy en día imponiéndole a los CIOs y que les demandan ser ágiles en la realización de su trabajo. En cuanto a cómo van adoptando distintos paradigmas tecnológicos, nosotros en BIM todos los años desarrollamos, hacemos un estudio de disponibilidad. Nuestra compañía se dedica a soluciones de disponibilidad y hacemos un estudio de distintas organizaciones, de distintos tamaños, atravesando todo el espectro. Y lo que descubrimos fue que uno de los principales obstáculos para poder afrontar y llevar adelante procesos de transformación digital están relacionados con las problemáticas de disponibilidad en la infraestructura de tecnología. Es decir, que las organizaciones le tienen miedo, para ponerlo lisa y llanamente, le tienen miedo a afrontar procesos de transformación digital porque están experimentando problemas de disponibilidad en sus plataformas actualmente. Entonces, dicen, yo no puedo ir hacia ese camino si no estoy preparado para estar siempre disponible porque en definitiva, y esto me va a llevar a un tema que vamos a ver un poquito más adelante, los CIOs tienen que poder adaptarse, y acá me puse el enchufe de este. Aplica para Chile, en realidad, porque acá este ya no lo usamos más. Pero en Chile sí siguen usando este formato. Los CIOs tienen que poder adaptarse a las distintas condiciones y situaciones que van sucediéndose en el negocio, que el negocio les va imponiendo. Y, por supuesto, esta adaptabilidad que estamos hablando tiene que ver con distintos factores. Factores que son internos, factores que son externos, y factores que, por supuesto, son híbridos. Entre los internos, y algo se mencionó en alguna presentación anterior, tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones culturales. Hoy en día es muy común, es muy popular, hablar de la cultura millennial. Uno de los principales factores de necesidad de adaptabilidad por parte del CIO es adaptarse justamente a esta situación de, por ejemplo, empleados cuyo periodo de retención o permanencia en la compañía es mucho más corta de lo que estaban acostumbrados. Yo tengo un amor muy especial por Level 3 porque pasé 8 años de mi carrera trabajando aquí en Level 3. Entonces, pero hoy en día, ver empleados de generaciones más jóvenes que pasen 8 años permaneciendo en una compañía es algo realmente extraño. Y eso impacta en cómo un CIO tiene que gestionar las distintas estrategias para poder asegurar que el desarrollo y el sustain, la operación de las plataformas y sistemas que apoyan al negocio sean de forma apropiada. Esto les acelera mucho las curvas de aprendizaje y demás. Por supuesto que también tenés cuestiones que tienen que ver con factores externos a los cuales el CIO tiene que adaptarse como ya lo mencionaron antes, tema de Customer Experience. Hoy en día, todo CIO responde y genera, como mencionó Leo, se sienta en la mesa adentro porque genera situaciones en que define cómo se va a comportar el negocio para mejorar, por ejemplo, cómo el negocio llega al cliente. Antes se mencionó también una palabra que quiero destacar que tiene que ver con la omnicanalidad. La omnicanalidad es una característica de la experiencia, de la gestión de experiencia del cliente, en donde se mencionó antes alguna cosa por ahí que no es la misma parte, pero, por ejemplo, ustedes hoy en día en un banco pueden iniciar una transacción desde un canal telefónico, desde lo que es la banca telefónica, y finalizarlo a través de internet o mismo con una persona física en una sucursal. Entonces, la omnicanalidad tiene que ver con la gestión a través de múltiples canales y la mejora de la experiencia del usuario para el consumo del servicio o el producto que propone el negocio. Y, por supuesto, hay factores a los cuales adaptarse que tienen que ver, que son híbridos. Factores que relacionan, por ejemplo, nuestros proveedores, nuestra cadena de producción interna y también la experiencia del cliente. Entonces, un buen CIO tiene que ser capaz de adaptar y de llevar adelante este tipo de escenarios donde poder conjugar todos estos actores para poder ofrecer resultados, por supuesto, que les sean valiosos al negocio, ¿no? Que, en definitiva, es quien termina pagando nuestros salarios. Correcto. Cuando hablamos de adaptabilidad, perdón, tenemos que entender que estas capacidades, también estos factores, generan algo que se llama Business Defined Technologies. Es decir, que el negocio genera cambios en el tipo de tecnologías que se van a adoptar. Y estos cambios generan también paradigmas nuevos en el negocio. Como, por ejemplo, la existencia de un negocio non-stop. Donde hoy, muchas de las compañías que antes por ahí se podían permitir ciertas paradas en su funcionamiento, y pienso en el retail, con la adopción del e-commerce, por ejemplo, empresas que antes tenían locales a la calle que si se caía el sistema seguían vendiendo, pero hoy en día esas mismas empresas, si se les cae el portal web a través del cual venden, pierden gran parte de su generación de revenue. Entonces, estas situaciones generan, por ejemplo, que el CIO tenga que afrontar SLA mucho más ajustados. Reducidos en términos de, o mejor dicho, incrementados en términos de las exigencias que se le presentan. Y, por supuesto, en donde hay que, digamos, nivelar los esfuerzos de transformación que están detenidos justamente por esto que mencionábamos antes, por las brechas de disponibilidad. El siguiente factor, digamos, decir... Ale, ahí tenías un caso de un cliente, ¿no? No te decía 24 por 7. ¿Cómo era? Ah, esto le robé a mi ingeniero, a uno de los chicos de mi equipo en Chile, que acuñó un término que era que las empresas hoy en día requieren estar disponibles 24 por siempre, y no 24 por 7. Y que realmente es muy cierto, ¿no? Porque estás, hoy en día, las compañías se tienen que trabajar, y justamente más aún, con la incorporación de tecnologías de e-commerce y demás, están teniendo que afrontar desafíos muy fuertes, en tal sentido. Uy, son... La siguiente característica fundamental en un CIO tiene que ver con la confiabilidad. Un CIO confiable es, por supuesto, ser confiable es una característica requerida en cualquier empleado de cualquier compañía. O, mejor dicho, en cualquier compañía. Ustedes no le van a adquirir productos o servicios a una compañía que no sea confiable. ¿No es cierto? Lo mismo sucede con un CIO. El CIO es, en definitiva, el proveedor interno del negocio en cuanto al soporte hacia la tecnología y los sistemas de información, la gestión de sistemas de información. Y esta característica de confiabilidad tiene por base, digamos, algunas cuestiones muy, muy fuertes. Por ejemplo, la consideración que un CIO, para ser confiable, una de las principales cosas que tiene que poder resolver, es considerar a todos los actores. Y esto no estoy hablando solamente de considerar las necesidades del negocio, que a veces uno lo... Yo utilizo mucho esa palabra, pero el negocio es lo que nos termina pagando los sueldos, como mencionaba antes. Pero también hay que considerar que la gente que está trabajando en nuestro equipo y la gente que trabaja en la compañía y cómo las decisiones que toma el CIO van a impactar a esos equipos de trabajo, hacen, en definitiva, a cuán confiable ese CIO sea. Digamos, si un CIO toma una decisión de algo que es imposible de realizar, la próxima vez que diga algo, probablemente la percepción por parte de la gente que está trabajando en la empresa va a ser que no sabe lo que está haciendo. Por supuesto que todas las decisiones y todas las acciones que se toman deben generar un cambio positivo en la organización y en su entorno y que tiene que estar relacionado con algo que vamos a ver en un slide más adelante, que tiene que ver con la intercolaboración. Y por supuesto mejorar el rendimiento financiero. Se está usando mucho un término que se llama low cost IT, que es la generación de departamentos de tecnología en donde el presupuesto es muy, muy reducido. Y el nivel de eficiencia que se requiere para la gestión de esos presupuestos es muy alto. Y por supuesto, a todo esto se le suma la reducción de los riesgos de operación. Que no es menor. Es decir, al CIO se le está exigiendo, demandando que siempre minimice, reduzca y extraiga, saque por completo los riesgos en una compañía en donde muchas veces, como mencioné en el punto anterior, le está diciendo, bueno, pero ¿sabés qué? Este año tenés menos presupuesto. Digamos, estos son los grandes desafíos y por los cuales se les... Por eso desarrollamos la presentación en cuanto a los superpoderes. Porque realmente son desafíos muy, muy grandes a los cuales se les atribuye de cierta forma que hay que ser un superhéroe para poder cumplirlos. Ale, ahí cuando decís reducir los riesgos, cuando haces análisis de riesgos, que lo van a explicar en el próximo bloque también, son los conocidos. ¿Cómo interpretás los nuevos riesgos cuando no conoces lo que va a venir? Bueno, tal cual. Bueno, es que en realidad, a ver, eso tiene que ver un poco también en cómo se desarrolla el mercado de tecnología en sí mismo. Y en definitiva, en realidad, la humanidad de hoy en día. Yo tengo dos chicos, el mío más chiquito cumpleaños soy, así que por eso estoy bastante energético. Pero tengo dos hijos de dos y de cinco. Y no se sabe en qué carrera, yo no sé qué va a ser la carrera que ellos van a tener. Pero no porque no hayan decidido, sino porque probablemente no existe. Y la no existencia de esas carreras que ellos van a seguir, por supuesto, que está en gran parte impulsada por las tecnologías que hoy en día estamos desarrollando y estamos utilizando. Por supuesto, parte de un CIO, las características de confiar en un CIO es que tiene que asegurar que la operación esté disponible, 7 por 24. Es lo que nosotros en Veeam llamamos la organización Always On. Que esté siempre disponible. Por supuesto, a los CIO se les pide cada vez más. Al punto tal de conformar la Liga de la Justicia. Como vemos ahí, a mis hijos les gustan mucho los Legos y las películas de Lego, por eso... Después te voy a hacer una pregunta. Se me vino a la cabeza utilizar esas imágenes. Con uno. Yo la vi esta presentación, pero hay uno que no conozco. ¿Hay uno que no conocés? Ahora vamos a hablar. Las siguientes características adicionales, y hay muchas más, pero algunas de las características adicionales que tiene que tener un buen CIO, un super CIO, tiene que ver, por ejemplo, con ser intercolaborativo. Es decir, esta acción que ustedes están realizando hoy de estar aquí e interactuar con sus pares de otras compañías e intercambiar ideas y saber cuáles son las tendencias en el mercado y hacia dónde se está yendo, tiene que ver con la intercolaboración. Tiene que ver con poder, digamos, salir del... Yo lo sé todo. Y abrirse a recibir ideas nuevas y a poder aportar cosas nuevas a la organización. Por supuesto, esto no excluye el hecho de que un CIO, un super CIO, tiene que ser compliant con las regulaciones que se le imponen a la compañía. Porque si no, hay un impacto en términos de negocio. Si un banco no cumple con los requerimientos del Banco Central, recibe una baja en la calificación crediticia, termina impactando en a qué tasa toma los préstamos del banco, del Banco Central. Y por supuesto, el último punto, y que para mí es el más importante de todos, un super CIO tiene que ser inspiracional. Tiene que ser un líder en su equipo. No puede ser un jefe. Viene esa imagen muy popular donde está el jefe, el jefe que es el tipo que está sentado como en el trono y con el látigo para que todos se empujen. Y después el líder que está llevando adelante a todo ese equipo que lo está liderando. Eso es ser un líder inspiracional. Hoy en día, las generaciones nuevas no aceptan el liderazgo de tipo jefe. No lo aceptan. La cultura millennial rechaza este tipo de liderazgo y no lo acompaña. Y si uno quiere ser exitoso en los proyectos que encara, tiene que ser un buen líder para que justamente estas nuevas personas que se incorporaron a la organización, que son muy activas, muy inteligentes, pero a la vez muy inquietas en cuanto a su permanencia o no, te acompañen y lleven adelante los proyectos que vos le estás requiriendo, las cosas que se están pidiendo desde el nivel gerencial. Y la pregunta acá es si estamos listos para sumarnos a la liga de los super CIOs. Y los quiero dejar con un video que para dejarlos pensando sobre algunas características adicionales que se les pueden y se les están pidiendo a los CIOs hoy en día, es un video que nosotros tenemos en BIM que realmente está muy bueno. Antes del video. Sí, señor. Yo voy a hacer una pregunta a todos, ¿no? A ver. No contestes porque seguramente vos lo sabés. Vale. Este no sé quién es. Yo sí sé quién es. No, no es linterna verde. Linterna verde es este. Traten de no buchonear. Esto solamente si han visto los dibujitos de la Liga de la Justicia. No es más ayuda. Lo van a saber. No es ayuda. Yo no lo conozco. El que saca el nombre. Ahí lo escuché. Nadie lo dijo. No lo digas. El que saca el nombre lo tuitea con foro level 3 y dice los superpoderes que tiene otro regalo. Yo solo les voy a decir, ¿les puede dar una pista? Tiene poderes muy parecidos al tipo que está delante de todos. ¿Al de quién? Tiene poderes muy parecidos al tipo que está delante de todo. Pero fijate que no está delante de todo. Ok. Bien. Ahora sí. Bueno, les agradezco mucho por el tiempo y los dejo con el video. Gracias. We live in a digital era. We use information in every part of our life. At work. Play. At home. Our life has become digital. We expect instant access to information and applications. 24-7, 365. It's simple, really. We just want to know information is there when we need it. Confidence in our digital life. Simple. Or is it? Certainty. It's not always a given. And increasingly, even a moment of downtime is unacceptable. It can have ramifications. It can have ramifications. User confidence is the key to an uninterrupted digital life. Businesses have quickly realized that a digital experience not delivered is worse than no digital service at all. That business continuity is the key to their digital transformation. A business, no matter its size, industry, whether business to business or business to consumer, is dependent on business continuity. At Veeam, that is our reason for Veeam. For us, it's as simple and as complex as that. To ensure businesses can deliver their confidence of a digital life simply, we do all the complex work to make it always on, always available. Veeam. Availability for the always on enterprise. Veeam